Hola familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de ProBike y como ya os dijimos en la presentación de nuestro canal no solo vamos a hablar de tutoriales de mecánica de reparación, sino que también queremos presentaros las novedades disponibles en tienda para que lo podáis gozar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva gama Specialized Turbo Levo 2021. Pero antes, quiero que quede clara una cosa. Mis colegas me preguntan, ¿y tú para qué quieres una eléctrica? Yo les digo, pues mira, si te levantas un día cansado, le metes el turbo y te puedes dar una vuelta, disfrutar y no cansarte mucho. Sin embargo, un día quieres estrujarte, le pones el modo eco, te pegas una salida apretando los dientes y de verdad que te esfuerzas. O sea, para todos aquellos que dicen que las bicicletas eléctricas son para puretas o para gente mayor, mentira. Nos damos una vuelta y os lo enseño. ¡Suscríbete al canal! Para explicaros los cuatro modelos de la gama Turbo Levo, quiero que sepáis que esta bicicleta sale de la Standjumper, mítica marca americana, la cual se ha diseñado un motor, en este caso Browse, específicamente para esta bicicleta. Además, incorpora una tija telescópica para poder hacer todas tus bajadas con dificultad. Como podéis ver, la batería queda totalmente integrada para asimilar una bici muscular. Y además, el mando de cambio de asistencia es muy pequeñito y muy accesible. Tenemos aquí el Word para poder empujar en nuestras subidas en el momento que nosotros nos bajemos de la bicicleta. Las principales novedades que presenta Specialized para sus bicicletas 2021 es el cambio de recorrido de la suspensión delantera. Antiguamente montaban 150 de recorrido y ahora montan 160. En su amortiguador mantienen el 150, pero en la transmisión trasera, en los piñones, han incorporado las 12 velocidades. Con la Levo inicial incorpora una batería de 500, suficiente como para hacer tus salidas en la montaña sin que te quedes corto. Este es el modelo de acceso a la gama Turbo Levo, el cual incorpora un cuadro de aluminio M5 para ganar toda la rigidez y resistencia. Incorpora las 12 velocidades en SRAM NX, con suspensiones RockShox tanto delante como detrás y además con una barra de 35 en la suspensión delantera. En frenos, viene equipada con guide de 4 pistones y disco de 203 para mejorar su frenada. Y a continuación pasamos con el modelo superior, la Turbo Levo Comp. En el modelo Colm monta una batería de 700, es decir, 200 vatios más que la Levo inicial para poder alargar más tu salida. La siguiente mejora son la suspensión y el amortiguador. En este modelo utilizan Fox y además con barra de 36 para mejorar su rigidez. En el sistema de cambios incorpora la gama SLX manteniendo las 12 velocidades, pero mejorando la fiabilidad y resistencia de la marca japonesa. Además, también tenemos frenos SLX, igual que en la gama anterior, manteniendo el disco de 203, pero hablando de nuevo de la fiabilidad de Shimano. Y a continuación con la Turbo Levo Expert Carbon. En el modelo Expert Carbon la primera diferencia notable es el peso, porque monta cuadro de carbono y basculante de aluminio. Esto es una gran mejora, aunque la batería sigue manteniendo 700 vatios. El grupo que monta es un SRAM X01, superando ya el modelo NX de la gama inicial y el modelo SLX de la gama Comp. Y en las suspensiones mantenemos Fox delante y detrás con barra de 36, pero este modelo también monta una regulación de compresión para poder ajustar la regulación de nuestra bicicleta a las bajadas. Y por último, la bici de tus sueños, Turbo Levo Airworks. En este modelo sí que monta cuadro de carbono en el triángulo principal y en el basculante. Además, contamos con transmisión AXS, la electrónica. Contamos con la tija electrónica, la cual se sincroniza con unos mandos con un tacto muy suave. Ya lleva el tratamiento de Kashima, tanto la suspensión delantera Fox como la trasera. Y aquí tenemos un pequeño secretillo, que tenemos el SWAT, que es un agujerito donde guardar las herramientas. En definitiva, tenemos una bicicleta full carbon, lo que todos querríamos tener entre las piernas. Specialized aporta un valor añadido a sus bicicletas con la aplicación Mission Control para todos los smartphones, con la cual puedes modificar el grado de asistencia en función de la ruta que quieras hacer. Y además, os voy a contar un secretito. Para los que decís que el Work Assist no funciona bien, ponerlo en el último piñón y probarlo. Lo dejo. ¿Y tú qué duda tienes sobre la Turbo Levo? Si tienes alguna pregunta, puedes pasar a vernos por Pro Bike o dejárnoslo escrito en comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.